La Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro, Filbo 2018, del 16 de abril al 2 de mayo. La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina, donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones. Allí se impondrá la orden del Congreso de la República, en el grado de caballero, al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos, la pedalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias. Así estamos humanizando el desarrollo. Y el Departamento de Arauca ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional con más casos de cáncer de cuello uterino. La Liga de Lucha contra el Cáncer se encuentra en esta región realizando un estudio. En el Departamento de Arauca se encuentra una comisión de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer para realizar la investigación durante el año 2018 del cáncer de cuello uterino. Arauca tiene la mayor incidencia de muerte por cáncer de cuello uterino en el país. Realmente no es un taller. Hemos venido a Arauca, la Liga Colombiana contra el Cáncer y la American Cancer Society y el Ministerio de Salud para investigar en el terreno por qué en Arauca, al igual que en el resto del país, la vacunación contra el virus del papiloma humano que causa el cáncer de cuello uterino está en niveles que no son satisfactorios. Eso tiene que tener una explicación. Entonces, escogimos Arauca por varias razones. Una de ellas porque Arauca tiene la mayor incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino del país. Es un problema de salud pública. Segundo, tenemos la suerte de contar con la colaboración y el entusiasmo del señor Gobernador y de todos los secretarios, tanto de salud como de educación del departamento y los varios municipios y eso pues obviamente facilita muchísimo las cosas. La comisión que se encuentra en la capital araucana viene a dialogar con la comunidad de esta región del país y qué piensan sobre las vacunas del papiloma humano. Hemos venido no a hacer un taller y a enseñar, no, hemos venido a Arauca a aprender de la comunidad, a hacerle preguntas a la comunidad para que nos digan qué sienten, qué piensan con respecto a las vacunas y por qué la vacunación se vino a niveles que no son aceptables. Hay que investigar eso. Aquí no venimos a obligar a nadie, sino no, cuéntenos qué piensan y por qué piensan eso, por qué se perdió la confianza en la vacuna, porque tenemos que hacer algo, porque es un programa de salud pública para las mujeres, especialmente para las mujeres de Arauca, del país y de todo el mundo. Entonces hemos escogido Arauca por los motivos anteriormente mencionados y creemos que de aquí van a salir respuestas dinámicas, respuestas muy claras que creo que pueden beneficiar no solamente, vuelvo y repito, a la mujer araucana, sino a todas las mujeres del país y por qué no, a todas las mujeres del mundo. Para el médico Carlos Castro, de la Liga Colombiana Lucha contra el Cáncer, la vacuna es la mejor herramienta para erradicar el cáncer uterino. La vacunación es la mejor herramienta que tenemos hoy en día, probado científicamente, para erradicar el cáncer de los cuello uterino y otros cánceres, porque todo el mundo cree que el VPH, el virus del papiloma, solamente causa el cáncer de los cuello uterino. No, causa cáncer del pene, cáncer de orofaringe, cáncer del ano. Hay muchos tumores que son causados por este virus y solamente ahorita los estamos reconociendo. Entonces vamos a vacunar, vamos a tratar de incrementar la población que está siendo vacunada, que es una vacuna que se da hoy en día de manera gratuita. Son muy pocos los países del mundo que dan la vacunación gratuita. Colombia es uno de ellos, pero sin embargo algo está pasando para que no hayamos logrado vacunar la cantidad de niñas que necesitamos vacunar. Estamos en Arauca para aprender de la comunidad araucana y en lo posible poder trazar unas políticas de salud que beneficien a toda la nación. En el departamento de Arauca se han vacunado unas 25.000 niñas desde que se inició este programa. Desde que se inició el programa se han vacunado por las cifras que nos entregaron hoy aproximadamente unas 25.000 niñas desde que se inició el programa. Pero en los últimos años, a raíz del problema que hubo con la vacunación en un municipio de Bolívar, eso se vino a niveles que, vuelvo y repito, no son aceptables y queremos entender qué pasó para corregir y nuevamente lanzar este programa de vacunación que vuelvo y repito, va encaminado a evitar 2.000 muertes cada año que ocurren por este cáncer que se llama cáncer inducido por el virus de papiloma, cáncer de cuello uterino. Durante toda la semana estarán en el departamento de Arauca realizando estas campañas. Vamos a estar toda la semana, vamos a hacer reuniones con la comunidad aquí en Arauca, mañana estaremos en Tame y en Saravena, son los tres municipios que se escogieron y venimos, como le digo, asesorados por la Universidad de John Hopkins en los Estados Unidos, por el Ministerio de Salud y obviamente la Liga Colombiana contra el Cáncer que tiene como proyecto y como misión tratar de adelantar las campañas que se demuestran eficaces y que persiguen evitar muertes innecesarias porque una mujer de cáncer de cuello uterino que se muere en el país es una bofetada que nos están dando porque no debería morirse ninguna mujer, ninguna mujer por cáncer de cuello uterino hoy en día en el mundo y en Colombia menos. Así que esto es una campaña, una cruzada para que en un futuro, ojalá antes de una década, no tengamos las cifras que tiene hoy en día Arauca y el país en cuanto a cáncer de cuello uterino. Arauca fue escogida porque es el departamento que más muertes presenta por cáncer uterino a nivel nacional.